Buenas tardes. Soy el doctor Gerardo Lara Figueroa, jefe del servicio de ginecología y obstetricia del hospital de especialidades de la Ciudad de México, doctor Belisario Domínguez. El día de hoy vamos a hablar sobre acciones esenciales en la seguridad de la atención del binobio materno fetal. Bueno, este, como es sabido, el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Belisario Domínguez anualmente otorga una gran cantidad de atenciones obstétricas, aproximadamente dos mil ochocientas atenciones que fueron otorgadas en el año dos mil diecinueve. Para el año dos mil veinte y debido a la pandemia, el hospital tuvo que ser convertido en hospital de atención exclusivamente COVID y el área de obstetricia también sufrió algunos cambios y por eso mismo el nivel, el número de atenciones que se dieron en ese año fueron mucho menores, pero prácticamente todas las que se atendieron fueron pacientes positivas o infectadas o con problemas de neumonía por el SARS-CoV-2. lo que sí es un hecho es que durante el año dos mil veinte, el número de muertes maternas ocurridas en el hospital Belisario Domínguez fueron prácticamente cero. Esto habla de que la atención, pues, debió haber sido oportuna y, pues, el resultado fue el que les estoy comentando. Y esto es muy importante porque sabemos que la muerte materna es un indicador altamente sensible para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. Cuestión del desarrollo de sus funciones y la equidad en la atención. Entonces, por esta razón, toda institución que se dedique a la atención de este tipo de pacientes, o todo pacientes embarazadas, deberá contar con un protocolo de atención para el embarazo de alto riesgo y, por lo tanto, un equipo de respuesta inmediata ante la emergencia obstétrica. El equipo de respuesta de inmediata para la atención en la emergencia obstétrica es un equipo multidisciplinario y debe estar conformado por diferentes especialistas entre los que se encuentran los cirujanos, neonatólogos, intensivistas, internistas, enfermería, obviamente ginecobstetra, que será el encargado de llevar la batuta o de ser el líder en el desarrollo de la atención de la paciente mediante este equipo multidisciplinario. El hospital de especialidades, doctor Belisario Domínguez, ya desde hace más de cinco años conformó su equipo de respuesta inmediata para la atención en la emergencia obstétrica, al cual se le llama código mater. Esto consideramos ha sido una de las acciones esenciales más importantes para evitar la muerte materno-fetal, ya que al contar con un equipo de atención inmediata, pues el manejo del paciente, el manejo de la paciente de manera multidisciplinaria es muy importante y se pueden evitar complicaciones más severas. Dentro del área de labor, contamos con un sitio que fue asignado como el área de choque, la sala de obstetricia, en la cual contamos con monitores, contamos con desfibriladores, contamos con la caja de medicamentos, también contamos con una caja especial para la atención de la hemorragia obstétrica, con otra caja para la atención de la enfermedad hipertensiva del embarazo, así como tococariografía y demás. Consideramos que estas acciones han sido también básicas para que la paciente pueda recibir un tratamiento oportuno y evitarle más complicaciones. Pero bueno, para poder llegar a esto es necesario, antes que todo, poder identificar el riesgo en cada paciente que acude solicitando atención obstétrica y para esto también necesitamos contar con un sitio específico o área de triage en urgencias en donde la paciente será evaluada para identificar oportunamente si tiene o no un riesgo importante y de esta manera poderse semaforizar de acuerdo a su gravedad. Esto es otorgarle un color por por cada bueno, por cada situación que presente, ya sea el color rojo, amarillo o verde, para que nos indique la urgencia de atención. Ya sea que la paciente que llega con, que se clasifica o se cataloga como un color rojo, deberá tener una atención inmediata. Color amarillo podrá ser este, una atención que puede ser hasta una hora de espera y color verde hasta más. Pero en el área de urgencias, ya que ha sido ingresada y ha sido evaluada oportunamente, el triage nos podrá identificar el problema y si es necesario y se considera que es una emergencia este inmediata, se tendrá que poder ingresar directamente al área de choque y si es necesario en ese mismo sitio, vocear código MATER. Aunque bueno, el código MATER también no es exclusivo del área de urgencias, el código MATER puede ser voceado y se puede convocar si es en el área de de consulta externa o hasta en el mismo quirófano porque hay pacientes que en ese momento presentan la emergencia como una hemorragia obstétrica y es necesario el apoyo de todo este equipo multidisciplinario y poder brindar atención integral en ese momento. Aquí tenemos unas imágenes en las que podemos observar del lado izquierdo la entrada al área de urgencias obstétricas. Esta se encuentra localizada en el primer piso del edificio del hospital y para accesar a ella se cuenta con una rampa, una rampa de una proporción bastante importante, la cual pueden ascender sin ningún problema cualquier tipo de vehículo y hasta cualquier tipo de ambulancia. Es más, hasta dos ambulancias podrían subir al mismo tiempo. Este, del otro lado se cuenta con unas escaleras que dan acceso directo al área de urgencias. Ya dentro del área de urgencias podemos observar el consultorio que se le ha designado la función de tres obstétricos en el cual contamos con monitores, contamos con manómetros, contamos con este también tococardiógrafo, etcétera. Estos pacientes también tienen que pasar por un registro electrónico para poder tener acceso a la información en las notas de evolución y en el mismo solicitud de laboratorio. Entonces, contamos con una enfermera que se encuentra diestrada y es una enfermera especialista en materno-hospital y que ella otorga la atención en trash y es la que identifica la semaforación y que inmediatamente informa al médico para poder brindar la atención necesaria. Estas acciones han sido básicas para poder identificar riesgos y evitar complicaciones y por lo tanto y sobre todo evitar la muerte materna que es uno de nuestros objetivos más más importantes en el tratamiento y en el manejo de la paciente embarazada. También es importante mencionar que al ser un hospital de tercer nivel somos también receptores de pacientes delicadas o graves de otras instituciones que nos solicitan el apoyo mediante interconsultas y hojas de referencia para que pueda ser atendida en nuestro hospital. En muchas ocasiones el objetivo de estos traslados es el manejo en la unidad de cuidados intensivos o el manejo con alguna técnica quirúrgica avanzada para control de complicaciones y complicaciones también de tipo de daños vasculares o hemorragias. Esto es muy importante porque esto al apoyar a otras instituciones pues nosotros estamos también haciendo acciones básicas para la prevención de la muerte de estas otras pacientes que han sido referidas. En cuanto a la principal causa de muerte materna ya ha sido por algunos años con la constante de que la hemorragia obstétrica ha sido la causa de la principal la principal causa de muerte materna pero el año pasado notamos un fenómeno este pues que llamó la atención que la causa principal de muerte fue debido prácticamente a la neumonía que se presentó en esta pandemia por la infección por SARS-CoV-2. Entonces al final del año en los registros quedó que la principal la causa de muerte número uno ahorita en mujeres embarazadas es el COVID. Por esta razón también todos los servicios de emergencia obstétrica tuvieron que cambiar desde estrategias hasta adaptar la estructura de los servicios para poder recibir y dar atención a todas estas pacientes que eran positivas a COVID. Y entonces el hospital Belisario Dominguez no fue la excepción. También se adaptaron áreas de consulta en consulta de urgencias para la atención a estos pacientes como podemos ver aquí en la imagen del lado izquierdo donde se encuentra la camilla. En ese sitio la paciente se ingresa, el médico se encuentra protegido con su equipo de protección personal. Encontramos una camilla, contamos con ultrasonido dentro de esta área y ahí se evaluó a la paciente para determinar si esta paciente tiene que ingresarse o puede manejar, puede ser manejada de manera ambulatoria o necesita haber existido interconsulta en el área de urgencias generales para que ahí los internistas nos la puedan evaluar. Del lado derecho podemos ver el sitio en donde el médico sale y se hace el cambio de la ropa, coloca sus gogles, coloca sus guantes y las batas. Toda esta área fue, se tuvo que determinar para poder nosotros este otorgar una atención a este tipo de pacientes. También otra de las cosas que ha sido de vital importancia es la realización de las pruebas rápidas de COVID. Aquí estamos viendo en la imagen en la cual este uno de los médicos está depositando la muestra tomada por el hisopado y determinar si la paciente es positiva o negativa. Y del otro lado podemos observar finalmente una panorámica del cuarto o del consultorio que se encuentra designado para la atención de la paciente. La paciente puede acudir con pruebas rápidas ya previamente realizadas o si la paciente no cuenta con ella, nosotros la hacemos para determinar si el manejo de esta paciente será un paciente COVID o no COVID. Entonces estas acciones también son esenciales y básicas para poder identificar toda paciente que esté contagiada por el SARS-CoV-2 y poder otorgarle una atención específicamente dirigida para ella. También otra de las acciones que llevamos a cabo fue el aislar mediante canceles, de cristal y de aluminio en el área de recuperación de la sala de labor, en la tococirugía, perdón. La tococirugía es esta área, aquí contamos con todo el equipo neonatal para poder unas térmicas y demás para poder recibir a los pacientes y poderlos colocar en un área segura y aquí en este sitio entran las pacientes a recuperación que sean positivas a la prueba de COVID o que también ya cuenten con alguna sintomatología respiratoria. Se hace la atención del evento obstétrico, este se hará de acuerdo a las condiciones de la paciente, si hay o no hay indicación obstétrica para poderla ingresar. la paciente cuando se encuentra dentro de la sala de recuperación aislada es vigilada por médicos especialistas y interconsultada frecuentemente. También de esta área se hace la solicitud de tomografía para la evaluación del pulmón y también se lo solicitan diferentes exámenes de laboratorio para dar un manejo adecuado. En el área de hospitalización también se aislaron con diferentes puertas y canceles para que en este sitio se pudiera internar pacientes positivos y se les diera un tratamiento un poco más intensivo desde el punto de vista respiratorio con ventilación asistida o con puntas de alto flujo, etcétera. Pues bueno, nosotros sabemos que las acciones esenciales de seguridad del paciente son varias. Estas son las acciones universales que debemos tener en cuenta que son la identificación del paciente mediante tal vez pulseras o mediante también algún nombre en algún adhesivo en la bata del paciente para evitar confusiones y por lo tanto desde tratamientos hasta procedimientos. El siguiente es una comunicación efectiva, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle cuál va a ser el procedimiento, hay que comentarle cuáles son los riesgos y demás. Seguridad en el proceso de medicación que es muy importante poder siempre tener la exactitud y la confianza de que lo que estamos administrando un paciente es lo que está prescrito para él y no no haya equivocación en la en la administración de medicamentos. Seguridad en los procedimientos, tener siempre un la presentación del paciente, hacer los pasos de la cirugía segura, este marcar el sitio de la cirugía, ya sea cuando son órganos este dobles como los ojos, los oídos, etcétera. Reducción del riesgo de infección en relaciones a la atención de salud es evitar contagios innecesarios como por ejemplo las 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 neumonías adquiridas en los hospitales y demás que debe hacerse hasta lo lo imposible para para poder evitar que esto ocurra. Reducción del riesgo del daño del paciente para caídas, teniendo camas o camillas que tengan barandales funcionales y seguros y así como el registro de eventos adversos, no de no pensar que algo que suceda, minimizarlo, no hacerle caso, sino siempre comentar o mencionar o registrar y comunicarlo a la área respectiva para que estos eventos adversos sean registrados. Y obviamente que en cultura de seguridad del paciente, el paciente también tendrá que cooperar con educación para la salud, con educación de su encuadecimiento, este, darle informe sobre los riesgos de algunas situaciones que pueden empeorar o no su enfermedad, etcétera. Y a esto nosotros le agregamos estas acciones esenciales para evitar complicaciones del binobio materno-fetal y esto viene directamente desde el ingreso de la paciente al área de urgencias. Lo repetimos nuevamente que es el triage obstétrico, que son acciones específicas para identificar riesgo materno-fetal y poder otorgarle una atención inmediata y evitar complicaciones y la misma muerte. Obviamente teniendo un equipo de respuesta inmediata bien, bien preparado, con todos los conocimientos en la emergencia obstétrica, que sea un equipo ágil, que sea un equipo este, que tenga también la habilidad quirúrgica para resolver problemas y de esa manera poder realizar o convocar un código mater, que es otra acción básica para poder ofrecer a la paciente una atención inmediata. O sea, el vocero del código mater, que es la convocatoria de todos los especialistas y la atención inmediata a la paciente. También realizar en estos, actualmente consideramos que es una acción especial, importante y especial, la realización de la prueba rápida COVID. De esta manera nosotros podemos saber si la paciente que estamos ingresando es una paciente que amerita el protocolo de investigación para, para, para este FRAC, que incluye la tomografía axial, computada de tórax, que también incluye algunas pruebas especiales como el dimerode, la ferritina, etcétera. Y si la paciente no lo es o no es negativa, pues poderle dar un egreso, si es que no, 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 no podemos tenerla ahí, referirla a un sitio no COVID o darle un egreso temprano. Y también de importancia y de gran importancia es el evitar que pacientes que estén contaminados, pues puedan infectar al personal médico también. Y bueno, tener un protocolo estudio, como les dije, de manejo paciente embarazada COVID positiva, que sea efectivo y que sea, este, lo más apegado a la, a la, a la actualidad para poder evitar también, este, confusiones en el tratamiento, hacer protocolos y tener protocolos de manejo estandarizados y que sean de seguimiento por todo, por todos los, los miembros del, del equipo. Y crear un plan, un plan de seguridad por parte de la paciente, en la cual pueda ella tener, este, todo lo necesario a la mano para poder desplazarse en cualquier momento a la unidad hospitalaria que sea la que le quiere más cerca o en la cual haya, haya sido, este, evaluada y revisada. Esto es muy importante, tenernos, o sea, un primo, un amigo, un hermano, un vecino que en el momento que ella merite, la, la, el traslado al hospital, le pueda facilitar un medio de transporte. Otro de ellos es, eh, que la paciente esté consciente de cuáles son los signos de alarma que debe ser, este, eh, revisados para que ella le dé, eh, reciba una atención oportuna y no deje pasar más tiempo, como por ejemplo, eh, la, la falta de movimiento de, de, del bebé, en la cual a veces las pacientes, pues, en algunas ocasiones retrasan la, la solicitud de la atención y eso puede ser muy grave para el producto. Otro más de ellos es saber que, bueno, que, este, el control prenatal deberá iniciarse en el momento que ella se sabe embarazada, eh, acudir a sus citas de manera regular, sobre todo ahora que, 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 que debe ser, este, un poquito mejor, más programado debido a los hospitales que han estado siendo, eh, considerados como pacientes para los hospitales COVID, pues, bueno, que la paciente tenga un sitio más seguro en el cual pueda acudir para recibir dicha atención, eh, prenatal. Y, obviamente, dentro de la atención prenatal, con un enfoque de riesgo, este, pues, la, la aplicación de la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el COVID, la, la vacuna de tétanos, etcétera, una, una, una consejería nutricional, una consejería, este, de, en la, de la lactancia materna, todas esas son las acciones que deben quedar dentro de el plan de seguridad que debe realizarse por parte de la paciente. Y, bueno, este, les agradezco mucho la atención a esta, a esta plática, espero que, que sea de utilidad, y nos estamos viendo la próxima. Gracias.